Hola Elisa, ¿qué fue lo que sucedió adentro? Bueno, venimos a revisar la carpeta, mi asesor jurídico y su servidora, y bueno, ver cómo están las cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo percibes el avance del litigio? Bueno, sería muy pronto para mí, no sé si mi asesor jurídico quisiera decir algo sobre el tema, pero es muy pronto para mí decir si hay un avance o no hay un avance, porque estamos ahorita en complementarias en este momento, y lo que necesitamos es ir reuniendo más pruebas. Anímicamente, ¿cómo te encuentras tras este proceso que estás viviendo? Pues al final sí, termina siendo un poco revictimizante, y hasta un poco estresante para mí, sobre todo de tener que viajar desde Canadá para acá para tener que hacer este tipo de cosas, pero al final es algo que estoy dispuesta a hacer por mi carpeta, por mi caso, por lo que viví, y bueno, esperando tener justicia. ¿Tú sigues tomando terapia psicológica, Celisa? Sí, por supuesto, sigo en terapia psicológica, también sigo en terapia psiquiátrica, nunca la he dejado. ¿Y qué diagnóstico, por ejemplo, te han dado tus médicos al respecto? Bueno, yo sigo con PTSD, que es postraumático, sigue siendo el mismo diagnóstico que ha sido desde hace seis años, ha habido, por supuesto, avances, y en cualquier caso de una víctima, sobre todo de violación, y yo como psicoterapeuta, como casi doctora en psicología lo puedo decir, me atrevo a decir que, pues sí, ha habido muchos avances en mi persona, sobre todo tengo muchos recursos, hoy por hoy, de hecho, no sé si se dan cuenta, me puedo como medio reír, ocupo diferentes tipos de mecanismos de defensa para poder estar mejor ante las cámaras, mejor ante las demás personas y no verme tan caída anímicamente, ¿no? Eso no quiere decir que las cosas no me duelan o que no esté pasando internamente por bastantes duelos. ¿Este episodio te llevó a ti a estudiar psicología o ya habías estudiado antes? ¿Lisa, ya que la plena y se apoyan a las mujeres, ¿vendrías a vivir otra vez a México? Híjoles, es una pregunta un poquito cercana para contestar. Yo creo que todo depende de cómo termine este proceso, pero si todo termina bien, sí me gustaría regresar a mi país. Es lo que más decía. Sí, Pinas, pues hace unas semanas atrás, Eduardo Carabajal asistió al reclusorio Oriente y dijo que se sentía muy vulnerable, que emocionalmente y profesionalmente la ha pasado muy mal a raíz de todo esto. Él sigue insistiendo que es inocente. Bueno, sobre el supuesto agresor, yo no tengo nada que decir, pero voy a decir algo que he aprendido a lo largo de mi vida y espero que a todos nos ayude y nos sirva, y es que uno no se puede hacer responsable de las emociones de los demás. Nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones y de lo que nosotros hacemos y decimos. Por lo cual yo no me puedo hacer responsable de las emociones de absolutamente nadie más y sobre todo menos de una persona que yo jamás le he perjudicado de ninguna forma. ¿Eduardo interpuso el recurso de apelación? Sí, es verdad que Eduardo interpuso el recurso de apelación y es una de las razones por las que estamos aquí y eso ya lo estamos respondiendo en este momento y va a quedar el inscrito ya listo para mañana. ¿Cómo te hace sentir que él esté en libertad a pesar de todas estas situaciones y el esfuerzo que has puesto para que se haga justicia? Pues es complicado porque al final del día, ¿qué más quisiera yo que poder regresar a mi país y sentirme libre y segura? Más sin embargo siempre tengo que venir con los días contados y viendo en qué momento me puede pasar algo. ¿Cómo me siento? Tengo muchas emociones encontradas. Si te podría decir, diría frustración, impotencia. Al final del día creo que yo no radiqué en este país y se sabe muy bien por qué no radico en este país porque creo que la fecha queda más que clara, me fue el 3 de marzo del 2019 después de los dos hechos traumáticos de mi vida. Se sabe muy bien que es por eso que me fui de este país porque no había o no me sentí protegida por las autoridades de mi país y tampoco en ese momento tuve el apoyo de los medios de comunicación como lo tengo en este momento y como ahorita muchas víctimas lo tienen. Entonces, ¿cómo me siento? Pues sí, me siento vulnerable al final del día y lo que me gustaría es que no necesitaras vivir fuera del país sino que cualquier persona tendría que tener el mismo proceso. Yo creo que al final sí, por algo que existe la prisión preventiva, pues debería existir para todo el mundo y debería ser igual la justicia para todos. Feliz a tu llegada a retomar este caso que se está retiniendo en México. Eduardo se ha puesto en contacto contigo, ha buscado algún acercamiento, alguna solución. Sabemos que este tipo de denuncias ya se persiguen como un beneficio, que no hay manera de que haya como un arreglo, pero él no ha intentado acercarse o cambiarle las cosas. Yo no tengo ganas de que el supuesto agresor, y digo supuesto agresor por cosas legales, hacer que a mi persona, de hecho tiene medidas cautelares, no puede intentar acercarse a mi persona ni siquiera contactarme. Y espero que así sea y yo no tengo ningún tipo de arreglo que llegar con el supuesto agresor. Para mí, un violador, no estoy diciendo quién, debe de ir a la cárcel. ¿Amenazas o algo al respecto que tal vez haya dado señales de algo en este tiempo? Pues creo que hubo amenazas, ¿no? Por algo me fui de este país al final del día. ¿Pero lo sientes? No, en este momento, gracias a Dios, no. Estoy tranquila viviendo con mi esposo en Canadá, y bueno, pues estoy tranquila, pero también vivo tranquila porque no vivo en el país, ¿no? ¿Qué puedes pensar ahora de un calimba que ha sido vinculado a proceso? Me gustaría poder hablar sobre ese procedimiento, pero la verdad es que desconozco la historia porque yo justo acabo de aterrizar hoy en la mañana y me voy enterando de muchas noticias, entonces no quisiera dar una opinión sesgada sobre un asunto que desconozco. Para Melisa Galindo, tal vez que también ha sido criticada por seguir en su litigio, ella dice que no se arrepiente de haber alzado la voz. Yo creo que ninguna mujer se debe arrepentir de alzar la voz, de hecho una de mis canciones se llama Levantando mi voz, y por algo se llama así, creo que ninguna mujer se debe arrepentir. Hace rato tenía dos chicas en el búnker que justo vinieron a levantar, me gusta decirlo en público porque me dieron permiso, vinieron a levantar una denuncia, perdón que saque el teléfono, pero no quiero errarle, en contra del presunto agresor Christian Aiza, que las agredió a ambas, ambas son chicas menores de 27 años, y trabajaban en una compañía para él, y fue por una cosa de abuso, y al ver esto me doy cuenta que todas las mujeres deberíamos de seguir alzando la voz, y por eso estoy aquí alzando mi voz. Pero pareciera que es un pecado, ¿no?, ser mujer aquí en México. Claro, pareciera que es un pecado, y bueno, ni siquiera yo que aquí soy la católica me considero que es un pecado ser mujer, o sea, no, ser mujer es un regalo, yo me siento privilegiada de ser mujer, soy muy afortunada de ser mexicana, pero sí creo que nos falta crecer mucho en las leyes de este país, y sobre todo me gustaría que a partir de ahora, ojalá pudiéramos hacerle pruebas psicológicas a todos los imputados, así como se les hace a las víctimas, para que ellos también vivan el mismo proceso que nosotras. ¿Te gustaría llevar tu caso, tu experiencia, no sé, a través de talleres, conferencias, algún libro, algún documental, no sé, para también apoyar y alertar a otras mujeres? Sí, de hecho, hace varios años lo hablé, hay un guión sobre, basado en mi vida, pero no es estrictamente sobre mi caso, y habla de cómo las mujeres se tienen que callar, y cómo es que tenemos que guardar la voz, por no ser discriminadas por los demás, por no ser atacadas por los demás, y también porque se tiene un estigma de que una víctima se tiene que ver de cierta forma, yo me acuerdo muy bien cuando llegué por primera vez aquí a levantar mi anuncio, y me decían, es que una víctima tiene que hablar así, y una víctima no puede hacer esto, y una víctima no puede hacer esto, y tienes que vestirte de esta forma, me decían los abogados, y yo hoy por hoy vengo como yo quiero, yo vivo en otro país con otra mentalidad, yo no vengo aquí a revictimizarme, yo vengo aquí porque soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente, no le tengo miedo a las represalias que tienen que tener mi supuesto agresor contra mí, y voy a decir por qué no le tengo miedo, porque no vivo en este país, desafortunadamente, pero para las mujeres que viven en este país, ¿no les tendrían miedo? tenemos que pensar en ellas, porque al final yo tengo el poder de todos estos micrófonos, pero todas esas mujeres allá afuera, ¿tienen este poder? No lo tienen, desafortunadamente no lo tienen, y pienso en ellas, así que sí, me preguntaste sobre conferencias, yo soy licenciada en psicología, con dos maestrías en psicoterapia, una en psicoterapia humanista integrativa, otra en psicoterapia de counseling para familias, y justo estoy terminando mi doctorado, que está especializado en inmigrantes, mexicanos y mexicanas, y su adaptabilidad en Vancouver, Canadá, British Columbia, específicamente, y lo hice con todo el amor y con todo el cariño para esa población de mexicanos y mexicanas que estaban inmigrando, y que necesitaban justo al ser la voz, y se va a dar eso, estoy esperando para el 2025, a lo que va a ser la embajada de México, en Canadá, para poder ayudar a todos los mexicanos que están inmigrando y mexicanas, y ayudarles a que se adapten de una mejor manera, así que sí, voy a intentar tratar de hacer todo lo que esté en mis manos para poder ayudar a las mujeres de este país, y de cualquier otro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Elisa. Éxito. Muchas gracias. ¿Tienes otra pregunta? Te vi como petecas, sí. Te juro. Gracias. Muchas gracias, sí. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias.